¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Bienvenidos a la primera edición de Telemundo. Hoy los ojos del mundo están puestos en la vecina orilla porque está viviendo la Argentina una jornada de dolor, de congoja. Comenzó el velatorio del expresidente Néstor Kirchner. Ya nos vamos a conectar en vivo con la señal oficial que nos llega desde la República Argentina. En algunos minutos también vamos a estar en contacto con nuestro compañero Martín Sartú que está en Buenos Aires siguiendo de cerca toda esta jornada de luto que se está viviendo en el vecino país. Allí vemos la imagen de la presidenta Cristina Fernández que llegó hace algunos minutos a la Casa Rosada, al Salón de los Patriotas Latinoamericanos. Allí fue el lugar elegido para realizar el velatorio del expresidente Néstor Kirchner. Está acompañada por su hijo Maximiliano y también su hija Florencia que llegó hace algunas horas desde Estados Unidos donde reside desde Nueva York. También está acompañada por su madre. Más temprano, sobre las 11 de la mañana, hora uruguaya, cuando comenzó el velatorio, estaba la hermana de Kirchner y también algunos representantes del gobierno. Y se habilitó puntualmente la sala para que el público que desde muy temprano se agolpó en la Plaza de Mayo también pueda despedir los restos del expresidente argentino Néstor Kirchner. Que murió, como ustedes saben y como ayer se los informamos, ayer por la mañana, a los 60 años de edad, víctima de un ataque cardíaco. Vemos allí a una Cristina Fernández emocionada. Sabemos que además tuvo la oportunidad de estar a solas con su familia en Calafate, junto a los restos de Néstor Kirchner. Y los presidentes latinoamericanos están llegando en esta jornada para sumarse a esta jornada de dolor, de despedida para los argentinos. El presidente uruguayo, José Mujica, llegó sobre el mediodía.